América y Guadalajara empataron a uno en un clásico que estuvo a la altura y que se vivió de manera intensa, con tantos de pulido y bargain para sumar punto y punto para ambas escuadras en el presente torneo. Tal como los aficionados azulcremas y rojiblancos lo querían ver, era momento del clásico nacional entre América y Chivas. El escenario estuvo sin duda a la altura, un estadio azteca pletórico y a reventar fue testigo de un intenso duelo entre dos de los conjuntos más populares en el balompié mexicano. Con ganas de perforar las redes rivales así arrancó el partido, dando al 14 una de las más claras cuando Paul Aguilar se mandó con una diagonal tras quitarse a toda la línea de defensas del Guadalajara, pero lamentablemente nadie de los atacantes americanistas logró conectar el intento. A los 26 de Peralta tuvo una de las más claras cuando el delantero americanista la intentó desde las afueras del área pero extraordinario en el fondo el joven de 22 años, Raúl Gudiño posó para los lentes con una gran atajada. En un primer tiempo en donde Chivas no encontró claridad con sus delanteros, los locales seguían tocando la meta de los tapatíos, y es que al 41, Oribe Peralta se lamentó hasta más no poder cuando conectó de pulcra manera con la testa pero mucho mejor en el fondo Gudiño la mandó a corner con un menotazo tremendo. Para el complemento la intensidad siguió presentándose con más de 80.000 gargantas apoyando en todo momento a dos de los equipos más emblemáticos en el fútbol nacional. Y sería al 58 cuando se abrió, esto con una gran llegada por derecha de Van Ranking quien la hizo de coa quitándose a tres zagueros para en el momento justo brindar el pase a los botines de Pulido quien definió de magistral manera, haciendo explotar las gargantas de toda la fanática de Chivas. Dicha jugada sería. A 16 del final una jugada que impactó a todos, fue sin duda el choque de cabezas que protagonizaron Peralta y Jair Pereira, quedándose con la peor parte el último en mención, quien incluso tuvo que ser revisado por el cuerpo médico de Chivas, afortunadamente no pasó a mayores y reingreso al terreno de juego. Al 78 Gudiño otra vez se vestía de héroe con un trayazo desde fuera del área por parte de Cepillo, Peralta pero el ex arquero de la Liga de Chipre, volvió a lucirse para las gráficas con un enorme lance que evitó el peligro. Pero justo a 10 minutos antes de que terminara el Clásico Nacional, el morenazo Ibargen se animó a pegarle como a los dioses tras una gran recuperación de balón por parte de Peralta, y el colombiano no lo pensó dos veces y sacó un gran disparo que alcanzó a entrar pegando en el poste izquierdo de la meta rojiblanca para poner el 1-1. El final se produjo, pero de qué manera, y es que al 94, se produjo un penal con una pésima salida de Gudiño para atropellar al atacante americanista para que Mateus Uribe viniera a cobrar desde los 11 pasos y finalmente Gudiño firmara una tremenda actuación atajando de manera perfecta, el cierre del Clásico Nacional no pudo ser mejor, por demás motivo.